es muy hermosa. Hija, se ve que es muy cara, ¿no la vas a tirar? Ay, sí, guárdala. Esa escuela es de puro millonario. Ay, mi amor, estamos muy orgullosos de ti. Ay, nos ha salido tan buen estudiante que mira, hasta una beca te dieron en esa escuela de millonarios. Sí, mamá. Aprovecha lo que la vida te da, a aprovecha a tus maestros, aprenderles todo lo que ellos saben y sigues siendo la mejor alumna, la mejor. Quiero ser una de las mujeres que tome las decisiones del país y llevarlo por buen camino. Solo la sacate. Gracias a ustedes, soy lo que soy. Nunca les dejare. Los amo tanto. Gracias, en serio. Sí, mamá. Sí. Mira, sí, mamá, sí, mamá. Yes, mamá. Música Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Aquí? Ven, ven. Hola, la llamo. Tú y yo debemos ser grandes amigos. ¿Pero cómo? ¿No lo hiciste? Pues ahorita que viene la maestra, ¿qué onda? Pásala. ¿No? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy iniciamos un nuevo ciclo escolar. Les doy la bienvenida. Así también quiero presentarles a una nueva integrante del salón, Paula Elizabeth. Hola. Qué bueno que estás junto a Cassandra para ver si te aprende algo. Paula es una extraordinaria alumna. Tiene un promedio excelente. Y es una estudiante becada por la institución. Uy, es una pobretona becada. Qué asco. Hay una pobretona más que el colegio a becada. Silencio. Silencio. Sí, Paula es una alumna de cada. Tienen mucho que aprenderle. Ya quisiera sus notas. Comencemos con la clase. Ya. Dime, Itza, ¿qué tanto le veías a la pobretona becada esa? No sé, me gustó. Llamó mi atención. Es linda, es agradable, es hermosa. No me digas que estás celosa. Ay, ¿una pobretona becada? Celosa yo, pero no sabía que te gustaban las garnaches. Qué ocurrente eres, en serio, Casandra. Me diviertes, ¿eh? Ahora te divierto. Ese no era mi propósito, ¿eh? No soy ni un payaso ni un bufón de la corte. Ya en serio, Itza. ¿Te gustó la pobretona de Paula? Pues no sé, a lo mejor y tal vez puede ser. Ya basta, Itza. Basta de tanta niñería. ¿Por qué no me haces caso a mí? Te he demostrado que me gustas muchísimo. ¿Qué tengo que hacer para que me hagas caso? Nada, eres buena onda conmigo. Eres mi mejor amiga, sí. Me caes bien. A lo mejor un día somos novios. O a lo mejor no. Pero bueno, me voy. Y me fui súper bien en la escuela. Al principio todos estábamos densos. Cuando la maestra me presentó, algunos dijeron cosas por lo bajo. Otros, ni al caso. Ya después algunos me hablaron. Pero equis. Como les dije, yo no voy para ser amigos. Los que me quieran hablar bien y los que no, pues ni modo. Pues a ellos se lo pierden, hija. Y seguro te hicieron cara de fuchi cuando supieron que eres pobre y becada. Nos odian a nosotros los pobres porque sin tanto dinero somos más felices que ellos. Así es el primer día de clases en todas las escuelas. Pobres o ricas. Hay discriminación, bullying, arrogancia, prepotencia. Así que hoy fue un día normal para mí, la verdad. Me encanta verte feliz, mojita. Oye, ¿te dejaron tarea? Sí, y mucha. Bueno, pues apúrate. Ándale, apúrate a comer y olvídate de los quehaceres de la casa, ¿eh? Tú a lo tuyo y yo a lo mío. Y yo a lo mío. Como y me regreso a la chamba. Así que a darle duro al diente porque panza llena, corazón contento. Gracias. Ay, qué rico. Buenos días. Buenos días. Hola, Kat. Hola. Oye, ayer fui a la oculista y no ando bien de la vista. Me recomendó que me sentara adelante. No tienes problema con que me cambie de lugar, ¿no? No, claro que no. Esto es salud. Ay, gracias. Eres súper friend, súper cool, ¿eh? Ya vengo. Buenos días. Buenos días. Entréguenme su tarea. Ay, sorry, mis, no la hice. Entrégué tu calificación, Cassandra. Tarea. 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 Chicos, esta sí es una tarea completa. Ve esta tarea, Cassandra. ¿No crees que los alumnos becados saben aprovechar las oportunidades que les da la vida? Los que lo tienen todo como tú no valoran nada. Yo vengo a pasar el rato. Mis papás son millonarios y no necesito terminar una carrera para mantenerme. Paula, sí. Paula es pobre y becada. No es lo mismo ser miserable a ser millonario, ¿o no? Ay, Paula, no es en contra tuya, ¿eh? Pero es la verdad, ¿o no? Sí, es la verdad. Yo tengo que esforzarme mucho para mantener mi beca. Y tienes razón, no es lo mismo ser pobre que millonaria. Yo sí vengo a estudiar, no va a pasar el rato. Lo mío no es un hobby, es mi futuro. Muy bien dicho, Paula. Te felicito. Y Cassandra, ven. Ven a resolver esta cuestión, por favor. Pasa al frente. ¿Por qué yo? Porque yo soy la maestra y quien... ¿Quiere pasar? Mis, yo la resuelvo. Dijo Cassandra. Paso yo. Oye, no, dame mi mochila, por favor. Por favor, dame mi mochila, no te la lleves. ¿Qué te pasa? ¡Oye! No. Hola. ¿Quién es? Sea quien, quien sea, por favor, regresenme en mi mochila. Y esto es un juego, no está haciendo nada divertido, por favor. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieres de mí? Y queremos matarte. Por favor, déjenme ir. Devuélvame mi mochila y mi cadenita, por favor. Si queremos que te vayas, pero que te vayas para siempre, colegio alto rocoso. Tú no perteneces aquí. Tú eres una becada y una pobretona. ¡Cárgate! Porque si te quedas, no solo serás acachetada. Tu cadenita y las cosas es lo que te quitemos. Si te quedas, te quitaremos la vida. Vivirás un infierno. Tú, Paula, nunca regreses a este colegio. ¡Nunca! No, por favor, ya aquí estérmela, no. Por favor, ya no, ya, suélteme. ¡Ya, no! ¿Una logia? Ay, no solo exista en esta escuela, por favor. Sí existe, señora directora. Me llevaron a un lugar abandonado. Me amenazaron, sentí mucho miedo. Es más, hasta sigo temblando. ¿Y viste algo? ¿Dónde te llevaron? ¿Puedes reconocer el lugar? No, porque me taparon la cabeza con una capucha. ¿Una capucha? Yo creo que estás viendo muchísimas películas gringas. A ver, sectas, logia. Eso no existe en esta escuela, por favor. Yo no lo permitiría. ¿Todo bien? Sí, ma. Todo bien. Entre nosotras siempre ha habido comunicación y confianza. Algo te hicieron en esa escuela de ricos, ¿verdad? Sí. Me asustaron. Me llevaron a un lugar solitario, mamá. Me amenazaron. Para que no regrese nunca al colegio. ¿Y qué piensas hacer? No volver, mamá. ¿Y les vas a dar el placer de que se salgan con la suya? A ver, ¿por qué te tienen tanto rencor? No es creo que porque soy pobre y me caen y ellos ricos. Exacto. Porque los ricos nunca están contentos con los pobres. A ver, ¿le dijiste a algún maestro, a la directora? Sí, a la directora, pero creo que se burló de mí y no me creyó. Te ven como competencia porque eres más capaz que ellos. Porque puedes lograr muchas cosas. Puede quitarles el poder. Piénsalo, hija. Tu papá y yo te vamos a apoyar en lo que tú decidas. Morenita. ¿Tú sabes lo que es mejor para mi hija? Por favor, te lo suplico. Te pido que la ilumines para que tome la mejor decisión. Te lo suplico, cuídamela. Protégela. Que no me la lastimen. Ella es una buena niña. Noble, no le hace daño a nadie. No se merece que la lastimen, que la traten mal. Te lo suplico. Que tome la mejor decisión. Te la encargo mucho, virgencita de Guadalupe. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se lo voy a demostrar. Pues como te dije, hija, yo te apoyo en lo que tú decidas, pero quiero que tengas cuidado, ¿eh? Sí, ma. Y oye, muchísimas gracias por ponerme esta rosa tan bonita en mi cuarto. La voy a poner... aquí. Y en agua. Gracias, mamá. Inferio está hermosa. Gracias. 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 Si quieres recuperar tu cadena con la medalla, ve ahora mismo al teatro. Te estaré esperando. Un amigo. ¿Hola? Vine por mi cadena con mi medalla. ¿Dónde estás? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? Hola. Hola. Por favor, no me vayas a hacer nada. No, tranquila. No te haré daño. Me alegra que hayas regresado y no te hayas dejado atemorizar. ¿Por qué no me agredes? ¿Y por qué te alegra que no me haya ido? Porque me caes bien. Por favor, no dejes que te la vuelvan a quitar. Enfréntalos. No dejes que te asusten. Y por favor, no te vayas del colegio. ¿Quién eres? No, no. No, no, no. No. Otro misterio por descubrir. Por el cual quedarme en esta escuela. ¿Quién será? ¿Cuál de todos estos chavos eres? Uy, ¿estás bien? ¿Estás bien? Mi brazo, creo que me lo rompí. No, ven, por favor. A ver, apóyate en mí. Apóyate en mí. No es fractura. Solo fue el golpe que te diste. Ay, qué bueno, doctora. Me caí enfrente de todos y solamente ella se acercó a ayudarme. Suele pasar. La bondad de las personas se está acabando. Tómate esta pastilla y se te calmará el dolor. Gracias, doctora. Ya se pueden ir. Gracias. De verdad, gracias por no dejarme sola ni un momento. De nada. Me llamo Paula. Marlene. De ahora en adelante tienes una amiga en mí. Voy en cuarto semestre, ¿y tú? En primer semestre. Soy becada. ¿Y tú? Hola, Pau. ¿Hiciste la tarea de física? Sí. Ay, ¿me la puedes pasar? Claro que sí. ¿Verdad? Sí. Cuídala mucho, está muy bonita. Era de mi bisabuela. Ella se la dio a su hija, mi abuela se la dio a mi mamá y mi mamá me la dio a mí. Y yo se la daré a mi primera hija. Tal vez no tiene mucho valor, pero el valor sentimental que tiene lo es todo. Ay, qué linda eres. Sí. La había perdido, pero ya la encontré. Buenos días, alumnos. Buenos días, hermoso. Hoy fue un día muy misterioso, ma. Muy diferente. ¿Sí? ¿Qué pasó? La verdad, todavía no entiendo por qué un chavo que es parte de la logia me regresaría la cadena y la medalla de la Virgen de Guadalupe. No entiendo, por la muerte. No entiendo, no entiendo por mí. Los no entiendo. Gracias.